Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Y por supuesto, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. En esta oportunidad quiero comentar uno de los eventos bursátiles más peligrosos y al mismo tiempo más catastróficos que nos pueden ocurrir a nosotros los traders y los inversionistas. Cuando ocurren el tipo de eventos que a continuación intentaré explicar. Cuando ocurren este tipo de eventos bursátiles, muy probablemente será una situación en la cual perdamos la mayor parte o incluso la totalidad de nuestro capital. Por favor, presta mucha atención a lo que a continuación explicaré, porque explicaré en qué consiste este evento, pero también explicaré estrategias o alternativas para que nos podamos proteger y explicaré también desde mi propia experiencia cuál es la mejor forma de reaccionar. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que el próximo miércoles 4 de diciembre tendrá lugar nuestro primer seminario en vivo y online con los secretos para duplicar tu dinero durante el año 2020. El objetivo principal de este seminario es que personas de todo tipo, independiente de su situación económica actual o independiente de su actividad profesional, conozcan las estrategias para convertir su ingreso anual en un ingreso mensual. Por supuesto, todo esto se basa en mi propia experiencia y explicaré paso a paso cuál es la estrategia, cuál es la técnica y cuál es la hoja de ruta para lograr este objetivo. Si este seminario es de tu interés, encontrarás todos los detalles en un link debajo de este video. Ahora sí, comencemos con el tema principal de este video y es explicar uno de los fenómenos bursátiles más catastróficos para nosotros, los traders y los inversionistas. Y me estoy refiriendo a los gaps, también conocidos como brechas en los precios o como huecos en los precios. Pero para que me comprendas un poco mejor, voy a explicar esto de manera gráfica, como no podría ser de otra forma. Vamos a suponer que nosotros hemos ejecutado una operación de compra, porque según nuestro criterio, probablemente este gráfico de precios está al inicio de un nuevo movimiento alcista. Desde nuestro punto de vista o a esa conclusión hemos llegado, esto se está dando la vuelta, probablemente hemos ejecutado una operación de compra, vamos a suponer que justo en este nivel, hemos realizado una operación de compra a este nivel a un precio de 100 dólares por acción. Ese es el precio de compra. Los precios, para este ejemplo, vamos a suponer que los precios al principio nos dan la razón, inician una trayectoria alcista y en algún momento el cierre de cotización es a este nivel, un nivel de 110 dólares. Por lo tanto, esta operación hasta este momento es positiva. Y este es el precio de cierre, 110 dólares para este día en particular. Sin embargo, en bolsa no es poco frecuente que ocurran noticias inesperadas, noticias que pueden ser de tipo corporativo, como reportes financieros, trimestrales, reportes acerca de ventas de productos, reportes acerca del sector o del segmento del mercado que atiende esta empresa. También pueden ser rumores o noticias catastróficas, inesperadas, que pueden ser incluso macroeconómicas, como ataques terroristas. Podríamos hacer referencia al ataque de las Torres Gemelas del año 2001 o que algún cliente fue perjudicado por alguno de los productos de esta compañía. Pueden ocurrir 10.000 historias, 10.000 tipos de noticias negativas e inesperadas. Y cuando ocurren noticias que son inesperadas, esta es la combinación de factores, noticias inesperadas y negativas. Cuando ocurren este tipo de combinaciones, es muy probable que ocurra un gap en los precios. Para el caso de nuestro ejemplo, en este día en particular, los precios cerraron 110, por lo cual todo iba muy bien. Y al siguiente día, en la apertura, los precios abrieron a un nivel de 90 dólares por acción. Por lo tanto, nosotros, desde nuestro precio de compra, estamos perdiendo en este momento un 10%. Un 10%, que no es un número pequeño en términos de inversiones, sobre todo como lo vamos a comentar ahora si tenemos apalancamiento. ¿Por qué se le llama gap o brecha en los precios o hueco en los precios? El hecho es que cuando ocurren estas noticias inesperadas y estas noticias se conocen fuera del horario del mercado, cuando el mercado está cerrado. Cuando esto es así, los inversionistas y los traders tienen tiempo de retirar las órdenes de compra, en este caso. Si la noticia es muy negativa, pues lo que hacen los traders y los operadores es retirar las órdenes de compra. Y los vendedores lo que hacen es amontonarse, poner muchas órdenes de venta para intentar vender al primero. Esta combinación de factores lo que provoca es esto, la ocurrencia de un gap en el precio. El precio salta, para este ejemplo, de 110 hasta 90. Y en el intermedio no hay operaciones, no hay transacciones, no calza ninguna transacción. Por lo tanto, aquí hay un vacío. Solamente tenemos aire, es un vacío. No hay transacciones entre 110 y 90. Por lo tanto, salta de 110 hasta 90. Comentaba al principio que esta es una de las peores pesadillas para nosotros, los traders y los inversionistas, y es por lo siguiente. No existe manera, no existe estrategia para protegerse de un gap en los precios. No existe. Porque, de hecho, así yo tenga mi stop loss. Yo realicé la compra a 100 dólares. Y yo podría haber puesto mi stop loss, lo podría haber puesto en la plataforma, supongamos que a 98 dólares. Justo por aquí. Pusimos el stop loss. Si yo compré, el stop loss es una orden de venta. Entonces yo puse un stop loss, que es una orden de venta al nivel de 98. Pero claro, si no hay transacciones en el intermedio, lo que el broker no puede ejecutar el stop loss a 98. Y lo que hace el broker, o por lo menos a lo que se compromete, es a vender al mejor precio posible. Lo cual generalmente no se cumple, porque cuando ocurre un gap en los precios, lo que hace el stop loss, la máquina, la plataforma de trading, lo que hace es buscar la primera punta de compra para poder vender. Y como no hay órdenes de compra en el intermedio, lo que hace es ir hasta abajo y calzar abajo, justo acá, al peor precio posible y muy probablemente al mínimo precio posible, que es el que más nos perjudica. Entonces no hay nada que hacer. Así yo tenga mi stop loss, así yo todo lo haya hecho bien, la estrategia haya sido bien diseñada, el análisis haya sido el correcto. Pero nadie puede adivinar si van a ocurrir noticias inesperadas, que son negativas y que además juegan en contra de nuestra posición. Entonces aquí es grave, por ejemplo, si nosotros hemos utilizado apalancamiento. Y vamos a suponer lo siguiente. Tenemos en la cuenta con el broker, dinero que es nuestro, en metálico, nuestro dinero, es el equivalente a 10 mil dólares. Pero esta compra fue realizada con un apalancamiento de 10x. ¿Qué quiere decir esto? Que con 10 mil dólares, yo lo que hice fue comprar el equivalente a 100 mil dólares. Es decir, me apalanqué de 1 a 10. Entonces, si estamos en una situación hipotética en la cual los precios caen un 10%, desde 100 hasta 90, si la operación con apalancamiento vale 100 mil y ha caído el precio un 10%, en ese caso la pérdida es de 10 mil dólares. Y acabamos de decir que el valor de mi cuenta es de 10 mil dólares. Esto lo que quiere decir es que acabo de perder todo mi dinero. Esto es lo que tiene el apalancamiento. Entonces, aquí, ¿cuál sería el mejor consejo o cuál sería la reflexión? El impacto negativo producto de la ocurrencia de un gap en los precios. El impacto negativo será proporcional al apalancamiento que nosotros estemos utilizando. Vamos a suponer que seguimos teniendo 10 mil y el apalancamiento no fue de 10x, sino que fue de 5x. Vamos a suponer que fue de 5x, es decir, de 1 a 5. Y la operación no fue de 100 mil, sino que la operación fue de 50 mil. Una operación de 50 mil, 5x, me apalanqué 5 veces. Entonces, si los precios caen un 10%, esto lo que quiere decir es que hemos perdido 5 mil dólares. En este caso, como nuestro capital son 10 mil, en términos reales hemos perdido el 50% del valor de nuestra cuenta, que es una pérdida catastrófica, pero ya no es lo mismo que decir perdí el 100% de la cuenta. Vamos a suponer que la operación no fue de 5x, sino que fue de 2x. Es decir, de 1 a 2, si mi capital es 10 mil, entonces el valor nominal de la operación es de 20 mil. Si ocurre un gap en los precios, la caída es del 10%, la transacción vale 20 mil, entonces cuánto es lo que hemos perdido en términos de dinero, hemos perdido 2 mil dólares. Si teníamos 10 mil, entonces ahora nos quedan 8 mil dólares. Por lo tanto, tenemos capital suficiente para seguir operando. Aquí la clave, la reflexión es la siguiente. Mi estrategia puede ser muy buena, puedo tener la mayoría, la mayor parte de las probabilidades a mi favor. Podríamos decir que las probabilidades a mi favor de que esta operación hubiera sido exitosa eran del 70%. Vamos a suponer que son probabilidades de éxito del 70%. Lo que nosotros siempre debemos tener lo suficientemente claro es que a pesar de que nuestras probabilidades de éxito sean del 70% y por lo tanto las de fracasar sean el 30%, nunca nada nos exime, nada nos protege de un escenario en el cual entremos en esas probabilidades del 70% en el cual nosotros perdemos porque falla este movimiento alcista inicial. Ese 30% de probabilidades, si ocurren, son nuestros 100%. Siempre ocurren cosas. En bolsa siempre ocurren cosas inesperadas. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es no incurrir en riesgos catastróficos, es decir, no incurrir en operaciones que sean de vida o muerte. Siempre tenemos que dejar margen para el error. Siempre tenemos que dejar margen para poder seguir operando el siguiente día. Nunca podemos correr el riesgo de perder todo nuestro capital porque esa es nuestra materia prima. Ese es nuestro capital de trabajo. Nosotros no podemos evitar que ocurran gaps en los precios, pero si ocurren, la única forma de salir victorioso, entre comillas, de esta situación es que nuestro apalancamiento no sea excesivo. Generalmente los traders o los inversionistas, pero especialmente los novatos, pecan por utilizar un excesivo apalancamiento y utilizan un excesivo apalancamiento porque confían en exceso en su estrategia, porque tienen un exceso de autoconfianza, se creen los amos del mundo, los amos del mambo y no tienen en cuenta que pueden ocurrir factores imprevistos, inesperados, que pueden ser catastróficos. A mí personalmente me han ocurrido este tipo de cosas por lo menos en cuatro ocasiones. En las cuatro ocasiones perdí muchísimo dinero, pero lo que yo nunca hago es ejecutar operaciones con excesivo apalancamiento. Siempre dejo margen para el error. Nunca realizo una apuesta del todo o nada. Yo nunca opero de esa forma porque lo que necesito es capital para seguir trabajando, para seguir operando, para seguir poniendo a prueba mis habilidades, para tener la oportunidad de crecer mi capital. Nunca así mi estrategia sea muy buena y mis probabilidades sean muy altas. Lo que nos mata ni siquiera es el criterio o la falta de conocimiento. Lo que nos mata con frecuencia es el exceso de optimismo. Antes de finalizar, déjame recordarte que en este momento estamos en la promoción de Navidad, la cual consiste en que por cada producto que tú adquieras de Experium recibes otro producto gratis. Y aplica para los seminarios, aplica para las membresías Elite y Gold, aplica para el seminario presencial Mentes Millonarias, aplica también para nuestro programa de entrenamiento personal Summer Camp Ibiza versión 2020, que es la próxima. Compras un producto y recibes otro producto gratis. Si crees que yo te puedo explicar cómo funciona este negocio, si crees que de mí aprendes, si crees que yo te entrego valor, si crees que puedo ser tu profesor y tu mentor, aprovecha esta oportunidad. Adquieres un producto y recibes otro producto gratis. Es un escenario ideal porque estás ahorrando mucho dinero en la compra cuando al mismo tiempo recibes la mayor cantidad de conocimiento posible. Ahorro más conocimiento. Es un escenario ideal. Esta promoción de Navidad estará vigente hasta el 31 de Diciembre, pero únicamente son 50 cupos para todos los productos. Esto lo que quiere decir es que esta promoción podría terminar antes del 31 de Diciembre. Y si dejas la decisión de compra para el final, podría pasar, no es lo que yo quiero, pero podría pasar que te quedes por fuera de esta fantástica oportunidad. Si quieres conocer más detalles, visita el link que te dejaré debajo de este video o escríbenos a nuestro correo electrónico info.experium.es. Ahora sí me despido. Si crees que este video te ha aportado valor, que has aprendido, que ahora comprendes un poco mejor cómo funcionan este tipo de situaciones y cómo tú te puedes proteger de esto y salir victorioso. Si hemos cumplido estos objetivos, no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartir este video en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, pero también hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. También si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con la bolsa o con los mercados financieros, o si tienes algún trader o inversionista cuya biografía quisieras que describiéramos o que relatáramos, por favor déjalo debajo en los comentarios. También coméntanos, me gustaría saber si alguna vez te ha ocurrido esto, si has perdido dinero porque te ha pasado un gap, ejecutaste una operación y desafortunadamente ocurrió el fenómeno de los gaps en los precios. Déjanos tus experiencias también en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.